Hoy está mi cielo triste Muy triste está porque te fuiste Cuánta falta le haces a mi corazón Pues él te ama y sufre tiene razón Vuelve a mí, es lo que más quisiera Mi cielo no estaría gris si volvieras Vuelve a mí, mi sufrir se acabará Si regresas el infierno ya se irá Si regresas volverá mi primavera Soy el pique César Lizarro Música Siento tristeza y soledad Qué gran tristeza hoy que tú no estás Te extraño tanto que siento tu ausencia Y amargo es vivir sin tu presencia Vuelve a mí, es lo que más quisiera Mi cielo no estaría gris si volvieras Vuelve a mí, mi sufrir se acabará Si regresas el infierno ya se irá Y volverá mi primavera Vuelve a mí, es lo que más quisiera Vuelve a mí, siempre yo te esperaré Vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí Vuelve a mí, eres toda mi ilusión Vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí Ya no hay nada de este corazón Vuelve a mí, a que estaré con tus brazos sabiendo Vuelve a mí, vuelve a mí Vuelve a mí, vuelve a mí Vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí